Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Todos los temas que te preguntas sobre celebridades estarán en mi canal para ti. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo para ver vídeos increíbles y maravillosas acciones de Tugba Buyukustun en Inakiurek. Ahora brindemos por nuestro vídeo. Queridos seguidores, Tugba Buyukustun, una de las actrices más famosas de Turquía, fue uno de los nombres de los que se habló con frecuencia en la agenda de las revistas últimamente. La vida privada de Tugba Buyukustun, que llama la atención tanto por su éxito como actriz como por su belleza, es a menudo motivo de curiosidad. Los rumores de amor y las noticias sobre relaciones, que últimamente se publican con frecuencia en la prensa, aumentan la sensibilidad del famoso actor respecto a la privacidad. Tugba Buyukustun rompió hace mucho tiempo y tras el fin de su relación con su ex marido Onur Saylak, decidió vivir su vida privada alejada de cámaras y miradas indiscretas. Pero el primer foco de atención de los medios y del mundo sensacionalista cambió. Dado que la actriz siempre se ha centrado en las celebridades, la noticia de que Tugba Buyukustun comenzó una nueva relación se difundió rápidamente. Aunque el famoso actor prefirió guardar silencio sobre este tema, expresó a su círculo cercano que quería proteger su vida amorosa. La vida privada de Tugba Buyukustun es muy valiosa para mí. Quiero vivir mis relaciones en secreto porque es importante proteger mi privacidad y la de mi pareja. No quiero tener que vivir bajo la presión de los medios. Las palabras de Tugba Buyukustun demuestran que está muy decidida a proteger la privacidad de su vida amorosa. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo para recibir nuevas noticias y publicaciones nuevas de Tugba Buyukustun, quien prefiere concentrarse en su carrera como actriz y al mismo tiempo pasar más tiempo con su familia.